Hola, ¿qué tal amigos? Buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante en las breves de la zona. Un elemento activo de la Policía Municipal fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público por lesionar a un ciudadano al que disparó con su arma de fuego luego de que fue golpeado cuando realizaba una revisión de rutina en el barrio de San Miguel. La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana informó que colabora con la Fiscalía General del Estado en esta investigación del incidente tras un altercado con un oficial de policía. En redes sociales circuló un video en el que se observa la agresión del policía en contra del hombre. Los hechos ocurrieron alrededor de las 21 a 30 horas de ayer cuando el oficial de policía, identificado extraoficialmente como Juan Efraín, revisaba a un hombre cuando este lo golpeó y huyó. Incrementan los delitos de extorsión en Guanajuato del 2021 al 2022, en el primer bimestre, al registrarse 63 casos en total, de los cuales 38 fueron en enero y 25 en febrero de este año. Mientras que un año anterior fueron 6 en enero y 6 carpetas de investigación las que se abrieron en febrero para llegar a un total de 12 casos. Sin embargo, este delito en el 2020, en este mismo periodo de tiempo, solo registra una carpeta de investigación y fue en el mes de febrero. Un año atrás, es decir, en 2019, ninguna carpeta de investigación se abrió por este delito. En los últimos 22 años, el municipio de Celaya concentra el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato. Así lo evidenció Marcela Villalobos Andrade, presidenta de Amnistía Internacional y acompañante de colectivos de búsqueda en Guanajuato, quien dijo que este municipio, ubicado en la zona del Bajío, concentra mayor número de mujeres desaparecidas. Por cada 100.000 habitantes en Celaya, se han reportado 400 casos de personas desaparecidas y no localizadas. Además, señaló que la mayoría de las mujeres desaparecidas y no localizadas son jóvenes de entre 10 y 24 años. Quédense pendientes de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos en zonafranca.mx. Más tarde, vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.